Con el lema, María intercede por nuestras familias, más de un millón ochocientos mil feligreses cobijaron una de las fiestas marianas más importantes de los católicos, y como se ha hecho desde el siglo XVIII, la imagen de la Virgen de Zapopan regresó a su santuario. Luego de concluir su visita desde el pasado mes de mayo por diversas parroquias de la capital de Jalisco y presidir un programa de fiestas patronales, la imagen peregrina salió de la Catedral de Guadalajara rumbo a su basílica en Zapopan. La finalidad y el lema de esta romería principalmente es María, reina de las familias, procurando pues y tratando de promover que el núcleo familiar se fortalezca, que el núcleo familiar a nivel sociocultural se haga remarcar que es la célula de la sociedad de la familia donde surgen todos los valores espirituales, religiosos. La romería o la llevada de la Virgen de Zapopan es una procesión religiosa que convoca a peregrinos de todo el país, incluso del extranjero, en una tradición que nació hace 283 años. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. ¡Gracias!